Música ¿Qué tal amigos de NAG Lucha Libre? Estamos acá afuera del Club Deportivo de Lompié donde se va a realizar nuestro último evento de este año 2012 NAG 09 Si bien recuerdan que en el pasado show ya conocimos los finalistas tenemos a Pipe Roque, tenemos a Super Guate, tenemos a Dante Ridd y también tenemos a Insomnio pero en este show los luchadores quieren demostrar que están aptos para coronarse para ser el primer campeón absoluto de NAG Lucha Libre para eso en el próximo show primero tendremos la firma de contrato titular por la lucha válida por el campeonato y además cada luchador ofrecerá un reto a su contrincante para ver si son dignos de poder llevarse y poder decir que son los campeones absolutos de NAG Lucha Libre Nos esperamos pronto más información de NAG 09 y en espera de lo que será en enero nuestro gran evento el primero de la temporada 2013 donde conoceremos a nuestro primer campeón absoluto de la agrupación ¡Los esperamos! Música Música Música